pero está bueno o no a mí me sabe a poco yo lo siento a mi choujin x a día de hoy me sabe a poco está empezando bueno ya lleva como cinco tomos a mí me sabe a poco vale venimos de de tokyo goal que es el mejor manga que leído en mi vida y bueno pues encontrarme con que su ishida hace una historia de una escuela de superhéroes es como vale tío lo estabas leyendo sí 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 tengo los tomos y todo no está mal dicen pero claro con ese dibujo ishida carrea cualquier cosa no es que el dibujo es una barbaridad